Este es el que hablo yo, este es el que hablo yo, el cual que adquirimos, desde el año 2000, este es el cual que se vino peregrinando desde el Otomiti, este es el que se vino caminando desde el Otomiti, o sea se habla de 5 kilómetros, se habla de 5 kilómetros para acá. ¿Fue la que trajeron de Guadalajara? Sí, la que trajimos, sí, de Guadalajara, sí. Y este que se encuentra acá en el altar, también me lo hicieron en el lago de Moreno, Jalisco, también es de Jalisco. ¿Cuándo lo coronan o cuándo le ponen? O sea que el mismo día, el 28, es acoronado el 27, por ahí en la tarde después de la misa, se acorona este y se acorona aquel también. ¿Quiénes lo coronan? Este lo corona la señora Maura Piña, de Ocodiagua de Solano. ¿Es el 27 de octubre? El 27 de octubre por la tarde. Pues haga la invitación a la gente, don Pris. Sí, así es de que se dan por invitados para este 27, como tú me dices, empezamos con la festividad de la coronación de los santos patronos, sacudas Tadeo y de Río Verde viene la señora Elena Negrete a coronar el que está en el antro y aquí el peregrino se puede decir que es el primordial, pero lo bautizaron en la reforma, un amigo como el peregrino, porque es el que caminamos. Salieron de la procesión, nos comenta, ¿verdad? Sí, salieron de la procesión y de hecho viene la entrada de cera de la reforma. ¿Cuándo va a ser la entrada de cera? Va a ser el 28 a las 2 y media y también va a haber entrada de cera con cabalgata, con caballos de pastora también a las 2 y media y entonces no sabemos cómo vayamos a organizarnos, tenemos las acudas en el cuadrito también, a lo mejor si nos ganamos unas personas a encontrar a la reforma y otras a encontrar a la reforma. La cosa es que ahora sí que se nos... ¿Desde hace cuántos años entra la entrada de cera de pastora? Del 2000 para acá. Del 2000 para acá. Sí, desde que se trajo sacudas, los de pastora, como el párroco de pastora fue el que empezó aquí a celebrar. Sí, o sea que el señor Zanella les dio la preferencia porque agarraban más ceras. ¿Cuánto tiempo hacen de aquí a pastora? De aquí a pastora, en bicicleta se habla de 15 minutos. Está en corto. Sí, son 7 kilómetros. Muchas gracias Don Brisco.